Estamos con un paro más de todos los que venimos realizando contra el ajuste, contra el presupuesto nacional que es el 2018, en donde vemos que hay una fuerte quita con respecto al presupuesto anterior y que por supuesto afecta en todo sentido a los trabajadores y por eso nosotros rechazamos el proyecto del presupuesto para el 2018 y presentamos nuestro proyecto alternativo que será hoy entregado en el Congreso de la Nación como en todas las provincias y en este caso nosotros lo estamos presentando acá en nuestra provincia a la gobernadora. ¿En Catamarca qué modalidad tiene la medida de fuerza? En Catamarca, en el interior de la provincia más que todo, nos comunicaron los compañeros que a partir de las 10 se retiraron mucho y en otros casos el quite de colaboración. Pero el paro sabemos que es fuerte a nivel nacional, en donde en todas las provincias se están manifestando de diferentes formas. ¿A nivel provincial cómo está el tema de los municipios, cómo está la provincia? Bueno, el tema de los municipios a nivel provincial, usted sabrá, es la misma problemática que tenemos en todas las provincias con respecto a lo que se trata inflacionariamente. Realmente sabemos que justamente ya lo que nos anticiparon que para después de las elecciones de octubre viene un fuerte, digamos, subas en lo que tiene que ver con las tarifas y eso por supuesto va a ser una caída más al trabajador con lo que tiene que ver para poder recuperar el poder adquisitivo. Sabemos que de esa manera el poder adquisitivo es menos, sabemos que el consumo es menos en todos los rubros y por lo tanto nos afecta y por supuesto como en todos lados.